Campeón de Taekwondo, vienen de justamente competir en el sexto Argentina Open, ¿sí? Y vamos a hablar primero con Ramiro Molina, que es justamente el entrenador de Alejo. Alejo salió campeón internacional, no hay nada mejor que salir campeón internacional. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Como decí vos, efectivamente no hay nada mejor que eso, pero atrás de eso hay un trabajo constante, hay un sacrificio de parte de la familia, de nosotros, los entrenadores del municipio también que apuesta a esto. La verdad que sí, fue algo muy lindo y muy conmovedor poder llegar ahí, poder llegar ahí. Con decirle que nosotros tuvimos que llegar y cumplir una promesa, porque la promesa que hicimos fue, si llegábamos era entrar al mar. Estuvieron en Mar del Plata, ¿cuántos países compitieron con Alejo? Y estuvieron 17 países integrando lo que es la Argentina Open, ¿sí? Más de 500 competidores, gente de Turquía, Polonia, Chile, Brasil también, por la parte del G1. Es un torneo que esta vez la Confederación apostó a hacerlo a nivel mundial para hacer el crecimiento del taekwondo olímpico. Es importante destacar que están trabajando en el departamento con muchos chicos y se está trabajando de manera inclusiva. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos 5 lugares donde los chicos toman clases gratuitas y una escuela central donde los chicos se forman para la competencia. ¿Viajaron 3 competidores? Viajaron, de acá al departamento viajó uno y después de otro departamento viajaron dos en otras modalidades. Bueno, felicitaciones, Ramiro. ¿Qué se siente ser el técnico justamente de un campeón? ¿Y qué se siente estar dando esta disciplina taekwondo que cada vez se entrena más, no? Y la verdad, yo primero me siento orgulloso de que mi maestro me haya inculcado a seguir esto y me siento orgulloso de ellos, más que nada, de que están siempre progresando, más allá que la clase social a veces no es muy buena mirada para los chicos de inclusión social. Muchas gracias, Ramiro. Te pido que te quedes acá porque vamos a presentar justamente a Alejo, el gran campeón. Bueno, felicitaciones de parte de todos. Hola, Mendoza, Alejo. Hola, ¿cómo andan? Muchísimas gracias. ¿Contento? Sí, obvio, re. Bueno, te tuviste que preparar mucho, 17 países, no es fácil ir a pelear, ¿no? Justamente a otro lugar. Sí, la verdad que como todo torneo, siempre de tres días a la semana, doble turno a veces, pero sí, prepararme a full. Bueno, ¿y qué se siente y cuál es el mensaje para todas las personas que quieren competir, que quieren hacer tal cuando? Bueno, primero se sintió emocional, o sea, estuvo muy bueno y mi consejo es que le den para adelante, que nadie le diga que no se puede y si le cierran las puertas, que se fijen, pero que sigan adelante, que no se dejen por lo que dice la gente. Bueno, ¿a quién le dedicas el título? Porque saliste campeón, tiene que haber una dedicatoria, ¿no? Sí, principalmente a Dios, a Dios, después a toda mi familia. ¿La familia estuvo apoyando ahí? Siempre, siempre, toda mi familia mirando los en vivos, todo. Después, bueno, a mi profesor, sin él también no podría haber llegado. Y a todos mis amigos del Cedric, que no se rindan y que sigan ellos también, que tienen muy buen nivel. Seguimos por más, porque venís de ser campeón nacional, ahora internacional. Sí, sí, en mayo, gracias a Dios, se me dio y pude salir campeón nacional y en misiones. Y bueno, gracias a ese campeonato pude recolectar los puntos para poder ir ahora a Malder Plata. Pero muy bien, Alejo, muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a usted. Bueno, la palabra de Alejo, sí. Alejo, no sé, representa más que bien en las heras. Yo les digo la verdad, Agustina, yo con Alejo me voy a ir a tomar un café, seguro, cualquier cosa, menos pelear. Pelear no se me está cruzando por la cabeza en este momento, ¿sí? Porque sé que no me va a ir para nada bien. Lo presentamos entonces, Alejo viene, Alejo viene, digo, justamente de salir campeón en Mar del Plata. 17 países participaron y trajo el oro al departamento de las heras conjuntamente con su entrenador, a quien tengo también aquí a mi lado, Ramiro Molina, y se lo queríamos presentar y no dejar pasar esta gran competencia.